Jehová tu Dios uno es. Hemos hablado de un Dios único. Hemos hablado de un Dios plural. Hay una pluralidad en la unidad y hay una unicidad en su pluralidad. Y de eso consiste el misterio y se ha transformado en piedra de tropiezo para aquellos cuyo entendimiento no está iluminado por el Espíritu Santo. Hemos señalado también a modo de paréntesis que quienes lamentablemente se han alejado del cristianismo, aquellos que se han vuelto anticristos, aquellos que se han vuelto antideidad bíblica, que combaten y niegan neciamente la pluralidad de Dios, la trinidad divina, pues están simplemente poniéndose en una situación peligrosísima en relación con los eventos finales que señala la profecía. Si cuestionas la naturaleza de Dios, atacas directamente a la eterna Deidad y eso te incapacita para poder experimentar justamente la operación, la obra transformadora y directora del Espíritu Santo en esta crisis que se espera al fin de los tiempos. Necesitamos para esta crisis final la bendición y el derramamiento del Espíritu Santo, pero será muy difícil participar de esa bendición si estás constantemente cuestionando la operación y el ministerio y personalidad del Espíritu Santo. Es un engaño satánico diseñado desde hace muchos siglos atrás y revivido y reeditado por el Dios de las tinieblas para aquellos que no reciben el amor de la verdad para ser salvos. El misterio de la trinidad bíblica es un misterio que se tiene que contemplar espiritualmente. Es aquello que se tiene que percibir, es algo que se tiene que experimentar espiritualmente, discernir espiritualmente. Es una experiencia. Estamos hablando de una verdad viviente. Estamos hablando de una experiencia vivencial. No estamos hablando aquí de una teoría algebraica o de una fórmula científica donde tenemos que dilucidar matemáticamente los átomos para poder buscar resultados exactos y geométricos. No. La experiencia con la Deidad, con la naturaleza de Dios, su comprensión, es una experiencia que requiere fe. ¿Por qué? Más que razonamiento. Porque partimos de la base, cuando empezamos este estudio, de que esto es un misterio. Es un misterio que Dios ha reservado por su sola voluntad. Y lo revelado es para nosotros. Por ende, cuando nosotros nos adentramos al terreno de la Deidad o Trinidad bíblica, lo hacemos partiendo de la base que como seres humanos finitos nunca podremos explicar humanamente, técnicamente, este misterio. Pero sí podemos comprenderlos en alguna manera basados en lo que Dios ha revelado. En otras palabras, solamente podemos conocer y entender lo que Dios ha permitido que conozcamos y entendamos. No podemos cruzar la frontera de eso. Bueno, hay algunos que han dejado la fe de lado para avanzar más allá del límite usando solamente y dependiendo de su propia capacidad intelectual. Y han intentado, mediante un raciocinio sin freno, ahondar en los misterios de Dios. Y ahí es donde yerran. Entonces, la comprensión y la experiencia con la Deidad bíblica requiere de fe. Llegamos a un cierto límite en la frontera de la naturaleza de Dios en la cual simplemente tenemos que creer y aceptar las cosas como Dios las ha planteado. No podemos fundir nuestras neuronas toda una vida tratando de dilucidar este misterio sobrenatural e infinito de cómo podemos nosotros confiar y creer en un Dios único, en un único Dios y sin embargo que también se revela en una personalidad trina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Explicamos también respecto a ciertos conceptos que se nos han prejuiciado respecto a eso. El mismo estudio, el mismo acercamiento que ha hecho el ser humano limitado para poder comprender este misterio le ha llevado a hacer uso de su propia inteligencia que Dios le dio Hemos, como seres humanos estudiosos y atentos a la lectura bíblica, hemos desarrollado ciertos conceptos, ciertas palabras, ciertos términos que nos ayudan a tener un acercamiento a este misterio. Y esa conceptualización y la adopción de cierto vocabulario, lenguaje, no atenta contra la verdad bíblica. Al contrario, la adopción de cierto vocabulario contribuye a la sana comprensión, a la recta comprensión y explicación limitada de este misterio. Sin embargo, el enemigo de Dios ha prejuiciado la mente de muchos hermanos para que prescindan de este tipo de conceptos o vocabulario que bien podrían traerle tremenda bendición. Y han argumentado de manera tan básica e infantil como que no, no voy a creer nada porque esa palabra no está en la Biblia. Sin detenerse a pensar un poquito en que si ese concepto busca un acercamiento justamente a ese misterio. Partimos de la base también de que no existe palabra humana que pueda describir la deidad bíblica. No hay explicación, estudio, investigación, por más profundo que sea. Por más que haya sido realizado esta investigación por el más piadoso y erudito que haya pisado a la tierra, no existe lenguaje humano que pueda describir este misterio. El lenguaje humano que conocemos es el que está en la Escritura. Ese es el lenguaje que Dios nos ha dado bíblicamente para poder llegar a acercarnos en algo a este misterio de la Trinidad bíblica. Ahora, el ser humano también ha hecho su aporte en el ámbito científico con una disciplina que se ha desarrollado por siglos y siglos y ha sido de tremenda bendición para los estudiantes bíblicos. Es la famosa teología. Teología es una palabra que deriva del griego teo, teos, Dios, logía, estudio, estudio de las cosas de Dios o estudio en relación a las cosas de Dios. Eso es todo. Sin embargo, hoy en día se ha prejuiciado a los estudiantes bíblicos y a los hermanos que quieren ahondar en estos temas y usar de herramientas lingüísticas para poder explicar este misterio contra las palabras de origen clásico. Rechazar los idiomas clásicos es un acto de tremenda ignorancia. Dios, en su infinita sabiduría, escogió justamente revelar a su hijo en una etapa histórica donde confluían distintas culturas y esas culturas a la vez traían sus propios idiomas. El evangelio fue difundido en griego. Los apóstoles escribieron en griego. Muchos de ellos hablaban el griego. Y después hubo una gran influencia del latín. Entonces, los enemigos de la cristiandad pretenden borrar de la historia y de la cultura todo lo que tenga visos de griego inculcándole el prejuicio de que todo lo que viene de Grecia es pagano. Eso no es así. Hay un sinnúmero de vocabularios que derivan del griego y fueron usados efectivamente por los mismos apóstoles. El idioma no tiene la culpa, pero se le está estigmatizando. Por lo tanto, cuando usamos ciertas palabras o cierta terminología que los hombres de Dios han adoptado para explicar, para enseñar, para orientar a la iglesia sobre la deidad bíblica o trinidad bíblica, pues no tenemos que prejuiciarnos frente a eso, sino que entenderlo en su debido contexto y con su debida intención. Entonces, la teología ha hecho su aporte como disciplina, como disciplina espiritual, como disciplina intelectual, ha hecho su aporte para poder hacer mucho más explicativa y pedagógica el entendimiento de la doctrina bíblica de la deidad o trinidad. También explicamos, estoy haciendo un resumen, estoy haciendo un repasito como de todo lo que hemos visto. También hemos analizado someramente lo que tiene que ver con el término trinidad. También se ha levantado un tremendo prejuicio por parte de los herejes, hermanos confundidos o excristianos que se han alejado del cristianismo por el solo hecho de prejuiciarse contra la palabra trinidad. Entonces, el argumento básico y simple que ellos dicen es, bueno, como la palabra trinidad no está en la escritura, entonces no existe la pluralidad de Dios. Entonces, no existen, no existe más de uno. Repito, miren el juego de palabras y el enredo en la confusión religiosa en que las que nos quieren nosotros involucrar. Como la palabra trinidad, dicen ellos, no está en la escritura, no aparece la palabra trinidad porque fue un término adoptado siglos después justamente para explicar teológicamente la deidad bíblica. Entonces, dicen, bueno, como la palabra trinidad no está en la escritura, entonces tampoco, noten, como el término no está, entonces tampoco existe más de uno que también es Dios. En otras palabras, rechazan y cuestionen la existencia de la pluralidad de Dios. Es decir, que hay más de uno que también es Dios. Cuando bíblicamente hemos estudiado que Dios uno es, sin embargo, también está descrito en la escritura la operación y el ministerio de las tres personas que conforman la deidad. También estudiamos que no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de tres personas y sin embargo es un solo Dios, porque los cristianos no somos politeístas, sino que somos, no somos politeístas, creemos en un solo Dios, somos monoteístas. Pero ahí radica el misterio y la diferencia entre el cristianismo y el paganismo. El paganismo sí cree muchos dioses, en más de uno. Ellos también tienen una pluralidad de dioses, pero son dioses falsos que no se acercan ni a los talones a nuestro Dios verdadero. Ellos también han falsificado la Trinidad bíblica o la Deidad bíblica. También han generado este triteísmo que se llama, triteísmo, es decir, la creencia en tres dioses importantes dentro de la gran pléyade de dioses que tienen los pueblos paganos, ¿vale? Y el diablo, como todo lo falsifica, pues también falsificó las tres personas de la Deidad bíblica. También hizo un sucedáneo, por decirlo así. Pero la naturaleza de los dioses paganos no tiene nada que ver, por más que ellos también se inventen una Trinidad. Y repito, la palabra Trinidad simplemente viene de trínita, que es tres. La palabra Trinidad quiere decir tres. Entonces los cristianos, cuando usamos la palabra Trinidad, simplemente estamos diciendo, yo creo en tres personas que conforman la Deidad. Eso es todo. Al usar la palabra Trinidad, simplemente estamos diciendo, yo creo en tres personas claramente descritas en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, si tú eres un poquito quisquilloso y no quieres usar una palabra que no está en la Escritura, pues eres libre de hacerlo. Sin embargo, eso no quita que tú creas lo mismo que yo. Tú también crees, tú que no usas la palabra Trinidad, ¿verdad? También crees que la Biblia describe a tres personas. Yo uso la palabra Trinidad porque no es pecado, no es delito, no es paganismo. Y también creo que hay tres personas descritas en la Escritura. Sin embargo, la calumnia y descrédito que hacen los hermanos que han apostatado del cristianismo, pues lanzan una falsa acusación a los cristianos diciendo que por el solo hecho de usar la palabra Trinidad, nosotros nos hemos convertido en paganos porque creemos en tres dioses. Eso no es verdad, es una calumnia. Es una calumnia porque quienes usamos la palabra Trinidad, lo usamos porque creemos, describimos o damos testimonio de que creemos en tres personas que conforman la Deidad. Pero yo no soy pagano ni politeísta, yo creo en un solo Dios. Sin embargo, los cristianos que han apostatado de la doctrina bíblica de la Trinidad, pues ellos se sitúan justamente en la posición primero de blasfemos, porque atacan directamente a la naturaleza de Dios cuestionándola y poniendo en duda a las tres personas de la Deidad. Segundo, ellos se posicionan en el lugar del paganismo porque ya no creen en las tres personas de la Deidad, sino que empiezan a creer en uno solo o en dos o simplemente más. La gran mayoría de ellos creen en dos y desconocen a la tercera persona. Ellos han creado un nuevo Dios de dos personas. O sea, serían una especie de viteístas que creen en dos dioses. Son ellos justamente los que han apostatado del cristianismo y no quienes nos aferramos a la evidencia bíblica de la existencia y operación y ministerio de tres personas. Entonces, a la medida que vamos avanzando en nuestro estudio, vamos a ir desarmando estos prejuicios que han levantado los hermanos confundidos o herejes. Otra cosa que quiero aclarar es que la palabra hereje, yo quiero desarmar un poquito esto porque los hermanos confundidos que han apostatado del cristianismo, pero creen que todavía son cristianos y han descubierto una nueva luz, pues ellos se aprovechan consciente o inconscientemente, a voluntad o involuntariamente, se aprovechan del desconocimiento o ignorancia de muchos cristianos que al no haber ahondado en este tema, pues los sorprenden fuera de base. Entonces, ¿qué sucede? Ellos no usan de la sana interpretación bíblica, sino que ellos se aferran a una lógica, a una lógica que se asemeja a la verdad. Porque la herejía se alimenta de la lógica, la herejía es muy lógica, tiene sentido. Cuando ellos explican y argumentan sus interpretaciones bíblicas, cuestionando la trinidad bíblica, suenan muy lógicos. Y los textos que usan, pues también suenan muy lógicos, suenan muy acorde. Pero sin embargo, la herejía radica en el uso de la lógica, astutamente, y en la mala interpretación bíblica. La naturaleza de la herejía radica en una falsa hermenéutica, una falsa exégesis, una mala interpretación del texto bíblico y un mal uso de principios de interpretación bíblica. Pero que cuentan con mucha lógica. Entonces a nosotros como que nos hace sentido y por ahí pues nos deslizan, nos pillan fuera de base y nos deslizan hacia sus persuasiones. Pero para eso estamos desarrollando este tema, para justamente desarrollar bases sólidas para no ser sorprendidos por nuestros hermanos herejes. Otra acusación falsa de nuestros hermanos herejes es que ellos nos acusan de prácticamente ser católicos porque usamos la palabra hereje. ¿Verdad? Bueno, déjeme decirle a nuestros hermanos confundidos que la palabra hereje es bíblica. ¿Por qué? Es bíblica. Ustedes pueden buscar en cualquier concordancia la palabra herejía o herejías y eso está en la escritura. La palabra hereje es una palabra bíblica. Incluso el espíritu de profecía usa profusamente la palabra herejía. Ahora, el diccionario de la real lengua española también existe la palabra herejía. No lo voy a desarrollar ahora, pero ustedes pueden ir a cualquier diccionario y buscar qué significa herejía. Ahora, hay muchas palabras que son bíblicas y pues tiene su origen en el idioma griego. Por ejemplo, la palabra ecuménico, la palabra homilía, la palabra hermenéutica, la palabra exégesis, la palabra liturgia. Son palabras que derivan del griego. Sin embargo, la institución católica romana ha hecho de este vocabulario algo característico. Entonces, cuando usted usa la palabra trinidad o usa la palabra liturgia o usa la palabra homilía o eucaristía, pues inmediatamente en el subconsciente uno dice, ¡ay, eso es católico! Pero no, no necesariamente, sí es verdad que esos términos griegos han sido adoptados por el catolicismo. Entonces, uno tradicionalmente cuando escucha esas palabras, pues inmediatamente se imagina el catolicismo. Pero las pobres palabras no tienen la culpa, son palabras. Sin embargo, las ha adoptado y son propias del catolicismo, ¿vale? Pero cuando uno va a la etimología, no tenemos que tenerle miedo a esas palabras, ¿ok? Ok. Dicho eso, vamos a ir repasando entonces lo que habíamos visto en la transmisión pasada. Recuerden que hablamos respecto que creemos en un solo Dios. Sin embargo, este Dios se identifica bíblicamente como Padre, Padre. Y también dijimos que hay más de uno que es Dios. Y lo comprobamos bíblicamente que aparte de Dios, el Padre, también tenemos a Dios, el Hijo. Entonces, ya ahí tenemos dos. Y esto se demuestra claramente, por ejemplo, en Mateo 6, 9, cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar. Y Él nos invitó a orar no en el nombre de Él. ¿Se habían dado cuenta ustedes de eso? Él no nos invitó a orar en el nombre de Él. Él nos invitó a orar en el nombre del Padre. Recuerdo cuando dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Se acuerdan? Mateo 6, 9. La oración a Dios no ha de ser dirigida al Señor Jesucristo, sino a uno que es distinto a Jesús. ¿A quién? Al Padre. Hay uno que es Dios, pero que no es el Señor Jesucristo. Y que lleva el nombre de Padre. La misma Escritura nos va relatando y nos va explicando la obra y ministerio de las tres personas de la Deidad que conforma la Deidad Bíblica o Trinidad Bíblica. Y por ejemplo, cuando ustedes leen Mateo 6, 9, pues esa es una manera bíblica de hacer la diferencia o de individualizar a las personas de la Deidad única. Quiero que ustedes se familiaricen con los términos, con estas palabras que yo estoy aquí describiendo, porque es importante que podamos dominarlo para presentar defensa contra nuestros hermanos herejes que están sinceramente convencidos de que no existen personas de la Deidad. Que nuestra Deidad no está conformada por tres personas, que no es trina, por decirlo así, que no es trinitas, que no son tres. Algunos dicen, no, 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 no son tres, son dos, dicen. ¿Verdad? Hay algunos que peor, dicen, no, no son dos, es uno solo. Y se basan en el deuteronomio y dicen, no, porque Jehová uno es. Y eso es tan peor todavía, porque ni siquiera reconocen a otro distinto al Padre. Y menos todavía reconocen un tercero. Entonces hay variedad de confusión en nuestros hermanos anticristianismo o en nuestros hermanos antideidad bíblica. Entonces el Señor Jesús ordenó y aconsejó y orientó que orásemos en el nombre del Padre. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Ok? Y en ese texto tan sencillo, pues inmediatamente nosotros identificamos dos personas. Es decir, son versículos que nos describen la pluralidad, que hay más de uno que es Dios. Y sin embargo, seguimos creyendo en un solo Dios. ¿Vale? Ok. Entonces hay uno que es Dios, que no es el Señor Jesucristo, que lleva el nombre de Padre. ¿Ok? Vemos también que este Padre es Padre de todos. Eso lo vimos en la transmisión pasada, en la clase pasada. Y citamos 1 Corintios 8, 6. ¿Se acuerdan? Cuando decía, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, dice el apóstol Pablo. Eso lo vimos en nuestro video anterior. Así que aquí la palabra Padre, por ejemplo, en 1 Corintios 8, 6, equivale a las palabras un Dios. Lo que pasa es que la Escritura usa la palabra Padre y hay que entenderla según el contexto. A veces nombra al Padre y también nombra a otro, que también es Dios. ¿Ok? Sin embargo, a veces el contexto solamente dice Padre. Y cuando dice Padre, pues tenemos que entender la unicidad o la unidad de Dios. Es decir, está hablando de un Dios. O está hablando en términos globales de nuestro Dios. Por lo tanto, entendemos, aunque no lo diga el texto, entendemos que cuando el texto dice Padre, pues evidentemente eso incluye al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, hay otros textos que se da el trabajo, se da el lujo, por decirlo así, de explayarse la pluralidad. Y hay textos que dicen el Padre y el Hijo. Y después tres versículos más adelante dice el Espíritu. ¿Verdad? Los textos, la Trinidad bíblica se desparrama por todos los textos. Por eso es bueno leer todo el contexto de los libros de la Biblia y saber identificar cuándo se está usando la palabra Padre para señalar la unicidad de Dios, la unidad, uno. O cuando el contexto se explaya en las personas de la Deidad, de ese Dios único. ¿Ok? Ok. Vimos también el texto, el famoso texto de Efesios 4.6. ¿Recuerdan? Efesios 4.6 cuando dice un Dios y Padre de todos. ¿Vale? No solamente hace referencia al Dios único, un Dios, sino que también lo identifica como Padre. El solo hecho que el texto bíblico diga Padre, ya automáticamente nos está dando la idea que es que hay algún hijo. ¿No es cierto? ¿Para qué va a decir Padre? Todo el que es Padre es porque tiene Hijo. Entonces, puede haber un texto como Efesios 4.6 que declara tanto la unidad de Dios, un Dios, como también su pluralidad y Padre de todos. ¿No es cierto? Pues menciona la unicidad, Dios, Jehová, Dios, uno es. Pero también dice Padre. Es decir, individualiza a este Dios único como una de las personas de la Trinidad. ¿Ok? También acuérdense que vimos el capítulo 12 de Hebreos y su versículo 9, cuando hablaba justamente de la disciplina de los padres. ¿Ok? Cuando dice Santiago ahí, toda buena Dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? Del Padre. Cuando dice Padre, pues está haciendo referencia a un aspecto de la naturaleza de este Dios único, como Padre. Porque automáticamente, cuando dice Padre, entendemos que existe un Hijo que también es Dios. ¿Ok? Ok. Entonces, una vez repasado todo esto, vamos a tocar lo que habíamos visto al final del video pasado, donde habíamos hablado de que el Padre, que este Padre Celestial fue Padre de Israel. Fue Padre. Cuando digo fue Padre, me estoy refiriendo al pueblo de Israel literal, cuando ostentaba la calidad de pueblo elegido. Y se acuerdan que vimos este Deuteronomio 32.6, vimos a Isaías 63, también fuimos a Jeremías, fuimos a Malaquías, y donde comprobamos que bíblicamente este Dios único también se identificaba como Padre de Israel. Y ahora vamos a ver algo mucho más lindo, mucho más hermoso, y que nos vamos a sentir súper identificados quienes vamos a escuchar este estudio de ahora. En media hora, quiero explicarles algo. No solamente nuestro Dios único fue Padre del Israel literal, sino que también pasó a ser ahora Padre de los creyentes, es decir, del Israel espiritual. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? A modo de resumen, que Dios, nuestro Dios único, se identifica como Padre de todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. A través de Jesús podemos ser adoptados como hijos del Padre Celestial. ¡Qué hermoso! En esta época en que el Señor Jesucristo vino, los judíos acostumbraban a utilizar el nombre de Padre en el tiempo de Cristo. Estoy hablando cuando Jesús anduvo, caminó por esta tierra. Los judíos de ese tiempo también usaban la palabra Padre, el nombre de Padre, como un sustituto para la palabra Dios. Enseñaban que ellos, y solamente ellos, tenían una relación con Dios como de hijos con su Padre. ¿Recuerdan esa terca exclusividad que ellos ostentaban? ¿Se acuerdan? Que ellos decían que eran hijos, ¿verdad? Hijos de Abraham, hijos del Dios verdadero, hijos del Dios de Israel. Y se sentían orgullosos. Enseñaban solamente que ellos tenían esa relación con Dios como de hijos con su Padre. Esta fue una idea que Cristo y sus apóstoles tuvieron que corregir. Todos los hombres no son ciertamente hijos de Dios, pero tampoco lo son los judíos. Este es un privilegio que pertenece exclusivamente a aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. ¿Notaron? No todos los que se dicen judíos, no todos los que se dicen creyentes o cristianos, lo son. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. No todos son sus hijos. Por lo tanto, nuestro Dios único no es Padre de todos, sino Padre de los creyentes. Solamente los creyentes gozan de intimidad con Dios y el consuelo de su tierno cuidado. Tales personas, y no los judíos, son el verdadero Israel que Dios reconoce. Solamente a ellos les corresponde, por tanto, dirigirse a Dios como Padre. Nosotros, como cristianos, que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tenemos por derecho, ¿verdad?, por redención y por adopción, el derecho a dirigirnos al Dios único como Padre. Fue solamente a sus discípulos a quienes Jesús habló de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan allá en Mateo 5.45? ¿Verdad? Vuestro Padre que está en los cielos. El mismo Señor Jesús nos enseñó que al ser adoptados como hijos, tenemos todo el derecho de acercarnos al Dios único como Padre. Fue solamente a ellos a los que habló de tu Padre, vuestro Padre, vuestro Padre Celestial. Si ustedes van al libro de Mateo, vamos para allá, al libro de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo, a ver, vamos a buscar acá en la Biblia, yo tengo la Biblia acá. Ahora, en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice así, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te reencompensará en público. Y si avanzamos, el versículo 8 dice, No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y si avanzamos otro poquitito en el 14, dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Estoy en Mateo capítulo 6, y leí versículos 6, 8 y 14. Si ustedes van a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Vayan para allá, vamos a buscarlo juntos para que sepamos dónde queda, y lo marcamos ahí. Romanos capítulo 8, versículo 16, 16, dice así, El Espíritu mismo, ¿notaron? Acá se está nombrando a la otra persona que conforma la Deidad de nuestro Dios único. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Se dan cuenta que cuando analizamos toda la Escritura de manera equilibrada y no caprichosa, no buscando los textos que me convienen, sino todos los textos, salta espontáneamente el ministerio y la presencia de las tres personas de la Deidad. Leemos en Romanos 8, 16, El Espíritu mismo da testimonio. Está hablando del Espíritu Santo. Una de las personas que conforman la Deidad de nuestro Dios único, Jehová Dios, uno es. Sin embargo, todas las Escrituras nos describen su naturaleza trina. Trina, tres. Cuando digo trina, estoy hablando de tres. ¿Ok? Tres. Y acá tenemos a uno, al tercero. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Vamos a leer un poquito más. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Notaron que aquí nombraron la palabra Dios, pero en el sentido de Dios Padre, porque ya nombró al Espíritu. Por lo tanto, está hablando de la pluralidad. Está, por decirlo así, identificando a las personas que conforman la Deidad del Dios único. Versículo 16. El Espíritu. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. ¿Se dan cuenta que en el versículo 16 y 17 está descrita e identificada la Trinidad Bíblica? Las tres personas que conforman al Dios único están descritos en el versículo 16 y 17. Ese es el gran misterio, el hermoso misterio de la naturaleza de Dios. Somos hijos de Dios. Esa palabra, somos hijos de Dios, se escribió solamente con respecto a aquellos que están en buena relación con Dios. No se le puede llamar hijos de Dios a cualquiera, sino solamente a aquellos que viven, aceptan y se comportan como hijos del Dios único. Y que están en una buena relación por la fe en el Señor Jesucristo. Ser adoptados a la familia de Dios y tenerle a Él como Padre es el mayor privilegio de estos. Y solamente ese privilegio le pertenece solamente a los cristianos. Porque es un privilegio. Tenemos que sentirnos privilegiados y bendecidos. Ningún otro puede compartir esa condición de hijos. A no ser que acepte como salvadora a nuestro Señor Jesús. Los cristianos y solamente nosotros podemos regocijarnos jubilosamente diciendo Mirad cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué hermoso! No solamente Él fue Padre de Israel, sino que ahora pasó a ser también Padre de todos los creyentes. O del Israel espiritual, por decirlo de alguna manera. Y lo más hermoso de todo, no solamente es Padre de los creyentes, sino que también nuestro Dios único es Padre del Señor Jesucristo. Y acá ya empezamos a meternos en el misterio de la Deidad. Porque una cosa es Padre de los creyentes, pero ahora Padre del Señor Jesucristo. Y sin embargo siguen siendo el mismo Dios, un Dios. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de Dios según el contexto y no están descritas las otras personas de la Deidad, pues nos referimos a Dios en su totalidad, en su unidad. Y que eso incluye, aunque no lo diga el texto, a las tres personas que conforman su Deidad. Pero hay textos donde sí están individualizadas las tres personas, como lo acabamos de leer recién. El Señor Jesucristo es Dios, como veremos más adelante. Pero si bien los cristianos tienen a Dios como Padre, ese Padre no es el Señor Jesucristo. Dios, el Padre, es alguien distinto a Jesús. El Padre de los creyentes es también Padre de Cristo, aunque en un sentido diferente. Los creyentes cristianos son sus hijos adoptivos, mientras que Cristo es su Hijo eterno. ¿Por qué dijo Jesús a María, subo a mi Padre y a vuestro Padre? ¿Se acuerdan de eso allá en Juan 20? A ver, vamos para allá. En Juan 20, capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 17, Juan 20, versículo 17, dice así. Juan capítulo 20, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Que este Dios Padre es Padre de los creyentes por adopción, porque solamente para ser Hijo de Dios hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Salir de ese estado de rebelión y asumir nuestra nueva profesión de fe como discípulos de Jesús y creyentes en el Dios verdadero. Solamente así tenemos el derecho de llamarnos hijos y no solamente llamarnos, sino que el Padre nos considera a nosotros sus hijos. Pero sin embargo, Jesús también es Hijo hermoso, pero la diferencia es que es un Hijo eterno, que es desde la eternidad, desde las edades sin fin, desde más allá de la creación. Es su Hijo eterno. ¿Por qué Jesús nos dijo en el texto, subo a nuestro Padre? ¿Notaron que Jesús hizo la diferencia ahí? ¿Notaron que Jesús hizo la diferencia? Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Claro, porque para mí es Padre, pero en un sentido distinto al de ustedes, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿vale? Todo eso lo pudo haber ahorrado y haber dicho, subo a nuestro Padre. Y se acabó, ya el versículo queda más chiquitico. Pero sin embargo, pues hace esas menciones justamente para enseñarnos justamente su naturaleza, ¿ok? Su naturaleza y su relación con el Padre. Sus palabras nos muestran que Dios es el Padre de ambos, pero las palabras están expresadas de tal manera que subrayen que Dios es Padre para Cristo de una forma que no lo es para nosotros. Es en el Evangelio de Juan donde vemos con la máxima claridad que si bien el Padre es Dios y el Señor Jesucristo es Dios, no obstante, hay distinción entre ambos. Dentro del ser de Dios, uno es el Padre del otro y uno es el Hijo del otro. Casi al principio del Evangelio leemos, por ejemplo, allá si vamos a San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 14, dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, su único hijo, su único hijo. ¿Se dan cuenta? Ahora, este verbo hecho carne, está hablando de nuestro Señor Jesús, este verbo hecho carne, dice que habitó entre nosotros, ¿ok? Y si bien este verbo habitó entre nosotros, el mismo texto dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense en el versículo 1, San Juan 1, 1, en el principio era el verbo, haciendo referencia a la creación y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué hermoso, esto es antes de su encarnación, pero el versículo 14 nos habla de su encarnación, sin embargo, es Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto nos dice que el verbo, que es el Señor Jesucristo, se distingue claramente del Dios Padre. Uno se hizo carne y el otro no, y sin embargo, la gloria de Cristo es la gloria del Padre, por lo que es evidente que deben ser Dios en el mismo sentido. Cristo es la expresión perfecta del Padre, que es lo que Juan quería decir cuando lo describió como el verbo. Casi inmediatamente después leemos, ahí en Juan 1, 18, Juan 1, 18, dice a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose a Dios el Padre, puticoma, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Notaron que aquí se habla del unigénito Hijo y inmediatamente se habla de su procedencia que está en el seno del Padre, es decir, era desde el principio y después se coma y ahora se hace referencia a su encarnación. Él, o sea Jesús, o sea el verbo o el unigénito, le ha dado a conocer. ¿Ok? Le ha dado a conocer. Claro, ¿cuándo? Cuando habitó entre nosotros. Eso es. ¿Ok? Ok. Pero sabemos que el capítulo anterior, por el capítulo anterior, que hay algunas personas, ¿te acuerdan el video anterior, la clase anterior, el capítulo anterior que vimos? ¿Se acuerdan que hablamos de que si bien creemos en un Dios, hay más de uno que también es Dios y sigue siendo nuestro único Dios? ¿Recuerdan eso? Ok. Siempre que las personas han visto a Dios es al Señor Jesucristo, al Hijo a quien han visto, porque a Dios Padre nadie le ha visto jamás. ¿Verdad? Pero cuando nuestro gran Dios se muestra, lo hace, lo hace en la persona de Jesucristo. Siempre que las personas han visto a Dios es al Señor Jesucristo, al Hijo es a quien han visto. ¿Ok? ¿Recuerdan ustedes todas esas apariciones y esos textos maravillosos allá del Antiguo Testamento, donde se habla del ángel del Señor? ¿Verdad? Al Hijo se le distingue del Padre. Por esta razón se lo describe como en el seno del Padre. ¿Ok? Sin embargo, verle a Él es ver a Dios. Ver a Jesús es ver a Dios, porque Jesús expresa y declara a Dios perfectamente. Ambos son Dios, pero el uno no es el otro. ¿Se entendió eso? Ambos son Dios, pero uno, el Padre, no es Jesús. Ese es el misterio de la Deidad. Pero uno no es el otro. Y sin embargo, es uno. ¡Wow! No obstante, no hay sino un Dios viviente y verdadero. No debemos pensar que hayamos sido privados de algo por no haber visto al Padre. Jesús anuncia ante el mundo, yo y el Padre, uno somos. Allá en San Juan 10.30, ¿recuerdan? No estoy yendo a buscar físicamente la Escritura de estos textos, porque los conocemos muy bien, ¿verdad? Yo y el Padre, uno somos. O cuando dice ahí en San Juan 12.45, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Parece que Tomás tenía una curiosidad más allá de lo permitido, ¿verdad? Y Jesús tan sencillo le dice, pero oye, pero ¿por qué te haces una tormenta de un vaso de agua? ¿Por qué para creer en Dios tienes que, me pides, me exiges o intentas que yo muestre o te muestre al Padre que nadie ha visto nunca? Mírame a mí, mírame a mí, yo y el Padre, uno somos. El que me ve, ve al que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí se nota inmediatamente la limitancia o el peligro de la curiosidad humana. Tomás tenía la curiosidad de tener alguna evidencia física. Sin embargo, Jesús no estaba apuntando a eso cuando le decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La importancia no estaba en la apariencia, sino que estaba justamente en el ser de Jesús. El ser de Jesús, la naturaleza de Jesús. Tomás lo que tenía que observar no era el físico, el cuerpo de Jesús, la nariz, las orejas del Señor Jesús. Lo que tenía que mirar Tomás era con una mirada espiritual, no carnal. Tomás lo que tenía que ver era la hermosa manera de ser de Jesús. Y al admirar la hermosa manera de ser de Jesús, esa era la imagen del Padre. Jesús hubiese venido, no importa la apariencia física del Señor Jesús. Quizás era delgado, algo robusto, bajito, alto, ojos claros, ojos oscuros. No sabemos. Pero ¿cuál era la imagen de Dios y que se replicaba en Cristo? Era la hermosura de su ser, de su persona. Su personalidad era la imagen de Dios que tenía que mirar Tomás. Porque la apariencia física en la Deidad pasa a segundo plano. Cuando la Escritura habla de la imagen de Dios, está hablando de una personalidad reflejada o replicada en sus hijos. O en este caso, en la persona de Jesús. De ahí las palabras de San Juan 14.9, cuando se dice, el que me ha visto a mí, no necesariamente físicamente, sino que ha captado. En otras palabras, Jesús le está diciendo, el que ha captado mi personalidad, mi manera de ser, ha visto al Padre. Porque Dios es amor y yo he reflejado ese amor en mi conducta, en mi testimonio, en mi vida, en mi relación contigo, Tomás. Te he mostrado al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando Jesús habló en términos tan íntimos acerca de Dios el Padre, los judíos procuraron matarle. ¿Se acuerdan ustedes allá en San Juan 5? A ver, vamos para allá. Vamos al Evangelio según San Juan. Y ya vamos terminando ya, porque me pasé del tiempo. Vamos a San Juan capítulo 5, versículos 17 en adelante. Gócense, hermanos, para la gloria de Dios. Mire qué lindo. Y Jesús le respondió, San Juan 5.17. Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieran lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ninguno disputaba el hecho de que el Padre era Dios. Todos los judíos estaban de acuerdo con eso. Esto nunca había sido puesto en duda. Pero el lenguaje de Jesús implicaba claramente que Él se consideraba igual al Padre, igual a Dios. Ellos sabían que solamente había un Dios y que el Padre era ese Dios. A pesar de los indicios en el Antiguo Testamento que ya hemos visto en videos pasados, los judíos no podían concebir que más de uno también fuese Dios. Por eso no reconocían a Jesús. ¿Sabían ustedes, hermanos, que me escuchan que hoy en día está sucediendo lo mismo? Hay personas que se dicen cristianas y están pensando como los judíos. Están pensando de manera limitada, sin discernimiento, como José de Arimatea. Perdón, como Nicodemo. ¿Se acuerdan que Nicodemo no entendía el ministerio y la operación del Espíritu Santo? Era inconcebible, racionalmente, era difícil que Él entendiese cómo, cómo un tal Espíritu Santo iba a provocar o podría transformar la vida de las personas. Si apenas reconocía a Cristo, solamente como un buen maestro, ¿verdad? Venido de Dios, así le decía Nicodemo a Jesús, menos iba a reconocer a un tercero que conformaba a la Deidad. La eterna Deidad se estaba revelando en su plenitud en los días de Cristo. Pero para eso no había que invertir en lógica y razonamiento. No había que hacer realmente un esfuerzo intelectual. Eso lo intentó hacer Nicodemo. ¿Recuerdan cuando empezó a racionalizar? Y dijo, a ver, 2 más 2 sí me da 4 o me da 5. A ver, ¿cómo puede un hombre siendo viejo otra vez entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Nicodemo estaba racionalizando todo. Pero Jesús le estaba enseñando que para entender el misterio de la Deidad no había que entrar a un raciocinio extremo, sino que había que creer por la fe. Os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu va y viene de donde va, de donde viene, y no sabéis. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De igual manera, todos aquellos que queremos experimentar y comprender hasta donde Dios ha revelado el misterio de la Trinidad, tenemos que hacerlo experimentando la obra transformadora y el discernimiento que el Espíritu Santo obra en nuestro intelecto. El Espíritu Santo ilumina, allana la capacidad racional del ser humano. Pero no podemos divorciarnos de la dirección y la asesoría del Espíritu para irnos independientemente con nuestro solo raciocinio para poder entender la eterna Deidad. Muchos están errando en eso. Algunos solamente creen en un Dios verdadero y desconocen el ministerio bíblico del Hijo y del Espíritu Santo. Otros solamente reconocen al Hijo e ignoran el ministerio y operación de la persona del Espíritu Santo. Están cayendo en el síndrome de Nicodemo. La mera idea de una pluralidad de la divinidad era algo que les resultaba inaceptable a los judíos. ¿Cómo nuestro Dios? ¡Oh, Israel, Jehová, uno es! ¿Cómo ahora pueden ser tres? ¿Cómo? ¿Que se hizo hombre? ¿Cómo? ¿Que se hizo carne que habitó entre nosotros? Y más encima, es desde el principio de la creación. ¿Cómo es eso? ¡Blafemo! Le decían a Jesús. Y después que Jesús no estaba y había ascendido, se cumplió la promesa de Jesús cuando dijo no os dejaré huérfanos, enviaré a otro que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Menos lo creían todavía los judíos. La mera idea de una pluralidad en la divinidad era algo que les resultaba inaceptable. Comprendían que Jesús reivindicaba ser igual a Dios y esto significaba para ellos que Él afirmaba ser un Dios. ¿Cómo lo entendían los judíos? Que era otro Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, era como paganismo. Era como politeísmo. Así lo estaban entendiendo. Eran tan torpes de entendimiento que ellos en vez de seguir firme en la unidad de Dios, Dios uno es, pero también reconocer a las personas de la Deidad, pues ellos se encerraban en la idea de que era un Dios. Y como apareció otro llamado Jesús que afirmaba también ser Dios, ¿Ellos cómo interpretaban eso? Eso es paganismo, es blasfemia. Es un simple hombre y se está haciendo Dios. Para ellos, esto era una blasfemia, lo cual explica por qué querían matarle. Se aferraban tan ferozmente a la Deidad del Padre que no podían concebir la Deidad del otro. Si ustedes van, y con esto sí termino, ahora sí, miren que me entusiasmo, me apasiona esto. Vamos a San Juan capítulo 8. Avancemos un poquito. Con esto terminamos, ¿Vale? San Juan capítulo 8, versículo 53. ¡Qué hermoso! Está todo aquí en la Escritura, hermano. San Juan capítulo 8, versículo 53. En adelante. Leamos. Juan capítulo 8, versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, más yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años? ¿Ya has visto a Abraham? Notaron la respuesta de los judíos que racionalizaban. Todo lo hacían sin el espíritu, sin discernimiento. Pero Jesús enseñaba que había que experimentar o discernir espiritualmente el misterio de la Deidad. Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Guau. Y confirma las palabras de San Juan 1 a 1. Era el verbo, era el principio. El principio era con Dios. Qué hermoso. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos. Los judíos estaban equivocados acerca de los segundos. Como vamos a ver en una transmisión posterior, pero no estaban equivocados respecto al Padre. ¿Vale? Ellos, los judíos, estaban bien en cierto aspecto de la Deidad, porque ellos creían de todo corazón que, oh, Israel, Jehová, uno es. Pero, ¿dónde estaban errando? En discernir a otro que también es Dios. Y peor aún, tropezaron con el otro, con el tercero que era el ministerio del Espíritu Santo. Y por eso terminaron, terminaron siendo abandonados por Dios. Ellos escogieron apostatar. Y la historia ya es sabida de lo que sucedió y cómo dejaron de ser el pueblo exclusivo de Dios, crucificando al Mesías por su ceguedad, por no discernir, por no aceptar a Jesús como el Mesías. Y por lo tanto, se privaron y quedaron excluidos de la experiencia espiritual que los hubiese llevado a seguir siendo el pueblo escogido de Dios. De igual manera, nosotros hoy día tenemos que cuidarnos de caer en este mismo error que cayeron los judíos, de no discernir la plenitud de la Deidad, el ministerio y la obra de las tres personas que conforman la Deidad de nuestro Dios único. Oh Israel, Jehová, uno es. Sin embargo, este Dios único y verdadero se ha manifestado en su providencia en la historia de la raza humana en sus tres personas. Como Padre como Hijo y como Espíritu Santo. Los tres grandes poderes del cielo preocupados y activamente movilizándose para nuestra redención. Qué hermoso, ¿verdad? Hermanos míos, hemos hecho un repaso bastante extenso, pero por lo menos hemos dejado clara la idea de que nuestro gran Dios es Padre. No solamente Padre del pueblo de Israel como lo fue, sino también Padre de los creyentes y también Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claramente enseñado en la palabra de Dios. Nuestra próxima transmisión la haremos y comenzaremos derechamente a hablar de la segunda persona de la eterna Deidad, nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesús como el Hijo de Dios y también como Dios. ¿Vale? Vamos a hablar de su naturaleza única y su naturaleza como Hijo, como Dios y como Hijo. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesús y vamos a seguir escudriñando hasta donde Dios ha revelado el misterio de la Trinidad bíblica, claramente enseñada en la palabra de Dios. Vamos a orar entonces para darle gracias al Señor y despedirnos para que ya nos vamos a dormir. Gracias. Gracias. Con su poder nos librarán en este don se aludó con furia y con afán la cosa nos atar y nos atar y nos atar nos atar Luchará a ti sin el Señor, como rompe el castigo. Más por nosotros unirá, de Dios el escogido. Sabes quién es Jesús, el que venció en la cruz. Señor desea hoy, con mi potente Dios, el triunfa en la patria.